Wow, la nueva actualización de Pokémon Escarlata y Púrpura ha añadido un montón de nuevas funciones. Algunas son de hecho gratuitas y con solo actualizar ya deberías tenerlas, y otras forman parte del DLC La Máscara Turquesa y por tanto son de pago. Pero empecemos hablando de todo lo gratis, que de hecho es bastante. Para empezar han arreglado el problema de las cajas que tardaba mucho en cargar los Pokémon. Han tardado casi un año, sí, pero ya está. Se acabó gastar el 90% de tu partida esperando que Pokémon carguen en las cajas. Ahora sí, a jugar. Se ha añadido al juego un nuevo emblema llamado Emblema Recolección. Su descripción dice que distinga un Pokémon al que le gusta recoger cosas. Para que tu Pokémon pueda tenerlo, deberás enviarlo a recoger toda la basurilla que hay por el suelo. Cada vez que agarra algo hay una probabilidad entre 100 de que aparezca la marca en su inventario. Buena suerte barriendo el suelo. Desde el menú de Tera Incursión podrás participar en las incursiones del DLC incluso aunque no lo tengas. Nice. Eso sí, los Pokémon que captures no aparecerán en tu Pokédex de ninguna manera. No nice. El mapa que se abre con el botón Y ha cambiado. Nada más abrirlo te aparece un título con la región en la que estás. Además, ahora señaliza las bases del Team Star aunque no se puede volar a ellas. ¿Qué les costaba? En la anterior versión, las masivas con Pokémon que tienen multiformas estaban bugueadas. Masivas de Tatsugiri, Tauros, Ditto, Zorua, etc. O siempre parecían de la misma forma o directamente no aparecían. Eso ahora se ha solucionado. Si ves una masiva de un Tatsugiri naranja, te encontrarás con Tatsugiri naranja. Se agradece. La habilidad oculta de Empoleon ha cambiado. Antes era Competitivo y ahora es Tenacidad. La de Shiftry también ha cambiado. Antes era Madrugar y ahora es Surcavientos. Y hay que tenerlo en cuenta. Incluso aunque no tengas el DLC deberías ser capaz de hacer esto. Cuando mandas a tu Pokémon a caminar, si presionas el stick izquierdo verás que se detiene. La distancia máxima a la que puedes alejarte del Pokémon sin que sienta que lo estás abandonando es más o menos esta. En ese punto volverá la bola. Si le silbas y le vuelves a silbar o interactúas con él, el Pokémon volverá a seguirte. Con esta nueva función te ahorrarás estar dando vueltas alrededor del Pokémon porque no hay manera de hacerle una bendita buena foto. En fin, esto es imposible. Vamos ahora con el contenido de pago, el DLC, la máscara turquesa. Pues ya que hablábamos de fotos, con el DLC te darán el palo Selfie Rotom que presionando el botón X te permite alejar el ángulo de la cámara. Por si fuera poco, este palo tiene además música. ¿Qué dirás, pa' qué? Pero de hecho es bastante útil para que tu Pokémon reaccione y ponga diferentes poses. Es como darle una orden de que haga un movimiento. Con algunas canciones se duerme, con otras baila, en fin, que hace cosas. Aparte de que también han añadido un chorreón de nuevos gestos, además, han incluido la posibilidad de cambiar la expresión facial de tu personaje. Sonriente, pillo, enfadado, haciéndose caca, hay de todo. Con el DLC al fin puedes quitarte ese uniforme escolar con olor a sudor y ponerte una serie de kimonos. El verde es el estándar y te lo dan nada más llegar. El azul y el blanco que se ven bastante bien te los regala la abuelita cuando completas la historia. No te lo tomes a mal pero son kimonos usados, también con sudor. Y el ostentoso te cuesta literalmente un millón de Pokémonedas. Y no es broma, tienes que venir a este señor que se encuentra en el centro cultural y donarle un millón para que reconstruya unas estatuas. Yo solo venía de campamento. En fin, cuando lo consigas te dará un gesto valorado en un millón de Pokémonedas y después el kimono. Y se la suda al tío. En la parte trasera de Villa Bersui hay una pareja que quiere que le enseñes otra pareja que se quiera más que ellos. Sí, por la cara. Enséñales un tan de mouse, se quedarán en shock. Y te regalarán un gesto para hacer corazoncito a izquierda y derecha. ¡Ay, mi cuello! A la derecha del pueblo te encontrarás con Zinio, el cual te invitará a un bocadillo y a un huevito. Nunca pensé que diría eso, la verdad. Huevito del cual te puede salir cualquiera de los tres starters de Zinó. A ver cuál me toca. Oh, shit. Me sirve. Guárdalo bien. Esto es un Pokémon de evento que siempre aparecerá como entregado por Zinio. Si capturas los 200 Pokémon de la Pokédex de Noroteo, aparte de regalarte una Luna Ball, Zinio te entregará el Amuleto Cristalino. Esta vaina aumenta la cantidad de Teralitos que obtienes en una Tera Incursión. ¡Muy roto! Y por supuesto, este diploma. Otro ítem muy roto que te regalarán pero que no tiene ningún requisito es el Amuleto Experiencia. Poco que decir, aumentará la experiencia que gana todo el equipo en todas las circunstancias. También te darán sin pretexto alguno la tarjeta Chic Verde, la cual desbloquea peinados y atuendos en las tiendas de ropa y peluquerías. Sabrás cuáles son del DLC porque tienen un simbolito azul a la izquierda. Este es horrible. Si completas la misión de Ursaluna que te enseñé en el vídeo anterior, Gamma la fotógrafa te regalará un Growlithe de Hisui. Pokémon que al menos para mí también es de evento por ser el único que puede conseguirse en esta región sin ningún huevo de por medio. En esta ubicación, bajo el Centro Cultural, se encuentran estos señores que te darán la oportunidad de modificar las sillas de tu picnic. Cuando hayas hablado con ellos, dale a Personalizar Kit y verás que te pone sillas. ¡Nice! Ahora podrás conjuntarlas con tu mantel. Prefiero estas. En el Centro Cultural hay un minijuego que tiene una recompensa muy pero muy tocha. Se llama Cazaogros y tiene tres dificultades. La recompensa buena está en el modo difícil. El juego al principio parece fácil pero luego se va poniendo cada vez más chungo. Consiste en agarrar globos que en realidad son vallas que tienes que colocar en los pedestales antes de que se acabe el tiempo. Parece sencillo, ¿verdad? Pues una hora hemos estado en directo intentando conseguirlo entre cuatro y no ha habido manera. En cualquier caso, te merece la pena intentarlo porque la recompensa final es un Munchlack Shiny. Independientemente, también merece la pena hacerlos porque te dan otras recompensas como Mochis, objetos evolutivos, vallas raras. Está bastante cheto, la verdad. Y en esta ubicación, por último, una misión que está atrayendo a algún agente de cabeza. Está protagonizada por estos dos personajes llamados Enrica y Ricardo. Ya te imaginas por dónde va, ¿no? Esta gente que te va a tratar prácticamente como si fueras un perro, primero te retará un combate Pokémon, luego te dará un consejo sobre la vida, luego que le ha dado el capricho de ver unas cascadas en Paldea. Así que se vendrán a esta ubicación, justo aquí. Allí se dedicarán a criticar las cascadas, al menos te regalarán 15 perlas. Volverán a irse, ahora a este lugar. Ahora te criticarán a ti, al menos te dan 15 pepitas. Me siento sucio. Volverán a irse, ahora toca el campo de manzanas de Noroteo. Los verás criticando el manzanar. Te volverá a retar a un combate demasiado sencillo y se irán, otra vez a Paldea. Ahora toca esta isla del lago Cazola. Criticarán el lago y te darán 10 sartas de perlas. ¿Por qué acepto esto? Se irán. Y toca Sierra Napada, en concreto este punto. A criticar la nieve y a pagarte 10 maxi pepitas para que te calles. Se van. Y por algún motivo al borde del foso de Paldea, yo no entiendo nada. Ahora se enfadarán porque tú has bajado y a ellos no les dejan. Tu godo normal te retará otro combate. Ahora al menos tiene otro Pokémon. Te pagará 30 mil por la humillación. Comprará tu silencio con 25 maxi pepitas. Te regalará una funda lujosa. Y finalmente un gesto de vergüenza. La funda es esta, como puedes ver, de oro. Y con eso terminamos prácticamente todo el contenido del DLC. Si quieres saber más, mira este otro vídeo que te dejo por aquí acerca de cómo conseguir todos los nuevos Pokémon. ¡Hala! ¡Nos vemos!